¡Aplausos! ¡Aplausos! Es pa' tuya de clientes. ¿Pueden encontrar? ¡Pueden encontrar! ¡Ehh! ¡Ehh! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Guil! ¡Sos siempre están esta gente! ¡Gracias! 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 ¿Y qué quieres hacer? ¡Segu 조금! ¡Paco! ¡Tome más! ¡Paco! ¡Gracias! ¡Ví ahí! ¡Adiu! Cuidado, cuidado, cuidado. Esa palma, esa palma, vamos. Venga, fuerte. Gracias. Venga, jubilados, tío. Estamos llegando a la calle La Boa. Vamos, vamos. Aplausos. ¿Dónde está la hombra? Queda mucho para la hombra. Falta mucho. Venga, vamos, vamos. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!